Continuamos en Unidiversidad Noticias, momento de entrevista aquí en el noticiero en vivo por el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo. Y todo se da en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Si ustedes recordarán, la semana pasada mantuvimos una entrevista también relacionada a este día por una serie de actividades y charlas en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. En este sentido, la Consejería en Sexualidades, Identidades de Género y Situaciones de Violencia Patriarcal, que depende de la Coordinación de Derechos Humanos, Género y Cultura de la Secretaría de Bienestar Universitario, mañana lanzan una campaña gráfica que se llama Sexualidad y Autonomía. Todo dentro del marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en este sentido, vamos a hablar con Patricia González, abogada de la Consejería en Género de la Secretaría de Bienestar Universitario, anticipándonos esta campaña gráfica que van a lanzar a partir de mañana día martes. Patricia, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir. Gracias a usted por invitarnos. Quiero anticiparme esta campaña que mañana lanza la Secretaría de Bienestar, todo en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que fue hace unas semanas nada más. Tuvimos una charla parecida de una serie de disertaciones que se hicieron en la Facultad de Ciencias Médicas, pero interesante que la universidad se sume con una campaña, además de estas charlas que se llevaron a cabo allí. ¿Cuál es el sustento un poco de esta campaña? Bueno, esta campaña, como bien explicabas, nace del espacio de consejerías, de la Secretaría de Bienestar Universitario, que funciona en el comedor. Este es un espacio de asesoramiento integral, en el sentido que además de una abogada, hay una psicóloga y hay una educadora que nos acompaña, y donde trabajamos estas temáticas. Salud, el derecho al acceso a la salud de las mujeres, que es un poco lo que viene a reivindicar este 28 de mayo, es para nosotras un tema transversal dentro de la consejería. Y nos interesaba particularmente vincular estos ejes, la manera en la que la salud de las mujeres se ve comprometida en el acceso a la autonomía y en particular en el acceso a la autonomía sexual. Entonces, bueno, pensamos en una campaña gráfica que se ha complementado con un ciclo de cine que termina a fin de mes, que también hemos desarrollado desde el espacio de la consejería, en el mismo comedor universitario. Y la campaña pone el acento en los derechos, en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, que tenemos las mujeres, que muchas veces son desconocidos por las propias mujeres, y silenciados o invisibilizados por muchas instituciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar dar un mensaje claro sobre aquello a lo que tenemos derecho y dónde exigirlo y cómo. Y ahí hemos trabajado estos cinco ejes que un poco retoma la gráfica. Me gustaría profundizar sobre alguno de esos temas o ejes. Y es interesante, quiero volver a tocar ese concepto que vos decías, que lo planteaban también las gacetillas de discusión, que tiene que ver con que las propias mujeres por ahí no saben o hay un desconocimiento de qué derechos tener a la hora, por ejemplo, de llegar a un hospital. Elegí la temática que quieras y podemos profundizar sobre alguno de esos temas que plantea también la campaña gráfica. Bueno, en relación justamente a lo que señalás, de aquellos derechos que muchas veces son desconocidos por las propias mujeres, está el acceso a abortos legales, ¿no? Les llamamos abortos legales a partir de FAL, también son conocidos como abortos no punibles. Están contemplados en el Código Penal, ¿no? Estas excepciones a la punibilidad están contempladas en la legislación penal desde el año 1922 y sin embargo muchas mujeres en nuestro país no saben que tienen derecho a acceder a un aborto legal cuando el embarazo que tienen es producto de una violación, cuando está en riesgo su salud o cuando está en riesgo su vida. Y a su vez estas dos situaciones, estas dos causales como diferentes, no es lo mismo el riesgo para la salud que el riesgo para la vida. Y entendemos que este es el primer paso para que puedan demandar su atención. Sabemos que no en todos los hospitales ni centros de salud, ni mucho menos esto se garantiza, que falta un protocolo, pero entendemos que el acceso a esta información es un primer paso en ese camino. Sobre la violencia obstétrica, ¿también está planteado en esta campaña gráfica, Patricia? Bueno, el impedimento del acceso al aborto legal es una situación de este tipo de violencia, más claramente a lo mejor de violencia en contra de la libertad reproductiva. Luego hemos trabajado el acceso a anticoncepción hormonal de emergencia, porque también es un problema que recurrentemente nos hemos encontrado en consultas en la consejería. Las dificultades que hay para acceder a esta anticoncepción en los centros de salud, en los hospitales, a simple requerimiento. Hemos trabajado también el acceso al placer, el derecho al placer, como uno de los ejes de salud. Hay muchos problemas, seguimos las mujeres teniendo muchos problemas con los cuerpos, con las exigencias de las normas de belleza, etc. Y también hemos trabajado uno que, bueno, después los podemos mostrar. Sí, absolutamente. Vamos a cerrar la charla mostrando y anticipándonos, porque nadie los conoce todavía, ¿no? No, todavía no. Vaya la celana. Y otro que tiene que ver en cuanto a una propuesta en relación al uso de preservativos, que tiene que ver con poder erotizarlos. Muchas veces, si no, el uso de preservativo va asociado solo a evitar ITS o embarazos no deseados, que es una de sus propuestas, pero entendemos que uno de los principales obstáculos está en la negociación, en que no se llega bien a ese momento, no se llega bien a generar ese acuerdo, no se sabe cómo incorporarlo en la práctica. Entonces, por eso pensamos también en un eje en relación a esto. Muy bien. Patricia, te pido que nos muestres, aunque sea uno de los afiches, ya anticipándonos. Mientras tanto, también te pregunto, ¿dónde se va a publicar esta campaña? ¿Cuáles van a ser los sitios en donde la podemos ver? ¿En el ámbito de la universidad o también se abre a toda la comunidad? Esperamos que quede colgada en la plataforma, en la página web de la universidad, para que puedan retomarla quienes quieran. Muy bien. Imprimirla, usarla, la campaña está para eso, ¿no? Se puede descargar. Para que pueda ser socializada. Bien. Sí. La artista, bueno, voy mostrando algunos. Una artista mexicana, ¿no? Es una artista peruana. Ah, peruana, perdón. Sí. De origen mexicano. Que trabaja... Ahí. Perfecto, ahí está el primero. Que trabaja a partir de la fotografía, haciendo este tipo de retoques, donde la fotografía se mezcla un poco con la... Con lo animado. Con la animación. Este otro es en el que trabajamos un poco la vinculación entre salud, autonomía y placer, ¿no? Y el poder señalar la diversidad de cuerpos que pueden ser hermosos y que pueden ser placenteros y que pueden ser saludables. Absolutamente. El de acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia y el afiche también tiene un teléfono en el que se pueden denunciar las negativas. Claro. Cuando en el centro de salud o cuando en cualquier otro lugar dicen que no, que para la anticoncepción de emergencia primero hay que hacerse un PAP, primero, ¿no? Estas son barreras, que llamamos, que obstaculizan el acceso. Entonces, también, ¿dónde se puede denunciar? Esta que señalábamos del uso del preservativo como una propuesta para que sea retomada en la negociación. Absolutamente. ¿No? Entre las personas que lo utilizan. También con vías de comunicación para buscar más información al respecto. Sí. Y luego, el espacio de la consejería, dónde estamos, el teléfono y un poco a dónde pueden acercarse para seguir la charla. Muy bien, Patricia. Gracias por venir. Muy interesante la campaña y ojalá que llegue a muchísima gente y que ayude a visibilizar y a concientizar, sobre todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por retomarlo, acompañarlo y estaremos esperando a ver cuál es el impacto. Absolutamente. A ver qué es lo que pasa. Gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa. Ya venimos. Gracias.